¡Hola! Hoy les traigo este videíto para darle las gracias a una amiga muy especial, a la amiga Nancy Guzmán, que yo participé en una rifa que ella hizo de un mix de uñas. Y pues déjenme enseñarles lo que me gané, principalmente esta cartita que ella me hizo. Dice, mil disculpas por la tardanza amiga, pero aquí está el mix que te ganaste, espero que te guste mi chula. En verdad te lo mando con mucho amor y recibe bendiciones y un fuerte abrazo, mua, tu amiga Nancy. Pues muchas gracias Nancy, gracias a ti por este detalle y por haber hecho la rifa. Mira, yo fui una de las ganadoras y esto fue lo que me gané. Tres sobrecitos de stickers para uñas y acá está el mix que me gané, que ella hizo su en vivo. Y miren, todavía aquí está el nombre. Todavía aquí está el nombre donde participé. Yo estuve en el live de la amiga Nancy y ahí fue donde me di cuenta que había ganado. Y pues miren, muy bonito en color rojo. Y aparte de eso, me mandó este sobrecito. Que son para las uñas también. Son como florecitas para poner en las uñas, como que está... Ya sé que citas y las usan para las uñas. Yo nunca me he puesto uñas, pero se me hace que voy a ir con alguien para que me ponga... Me haga unas uñas con el mix que me mandó la amiga Nancy. Pues era todo. El día de hoy, pues nada más darle las gracias a la amiga Nancy Guzmán. Y se los quería enseñar, amigos, que fue una de las ganadoras. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar manita arriba. Gracias. Gracias.